¡Chicos! ¡Ya casi es Halloween! Y también escuché por ahí que hay una planta muy grande en el mapa haciendo caos y destrucción. Y me gustaría ver qué tan grande es. La planta. ¡Pero no tengo con quién ir! Mis compas no están conectados, así que toca ir so... ¡Hala, es Botsita! Me la voy a llevar. ¿Qué onda, Botsita? Hola, Manco de Mielda. Ya te dije que me llamo Gizarro. Manco de Mielda. No soy un manco. Bueno, un manco sí, pero un manco de Mielda no. Pero ya, a lo que vamos. ¿Quieres jugar? Sí. Entonces, fuga. Muy bien, ya estamos aquí. Solo falta esperar. Botsita, pásame las granadas que te di. Ya las tiré. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sí. O que la... ¡A la madre! ¡Qué lindo! Una plantita. ¡Está muy grande y cabezona! La quiero ver...